... Matemáticas, el eterno dolor de cabeza del estudiante. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede dejar hasta ahí. Pero para que no duela, en el colegio El Claret, dentro de su filosofía de formación integral, creyó en las clases de refuerzo o extracurriculares. Precisamente la intención de nosotros es, al ver las necesidades de muchos estudiantes, de pronto en esos vacíos escolares, de pronto en esas dificultades académicas que presentan, ya sea por atención, por poca práctica en casa. Entonces, al fijarnos nosotros en esto, la idea de nosotros es, con apoyo de unos monitores, entonces, trabajar y potenciar acá en las horas de la tarde. Clases de refuerzo que de Pilosos, los mismos alumnos, pidieron para estar al mismo nivel, y hasta más, que sus compañeros de curso. Esto nos ha ayudado mucho, te cuento que nos ha ayudado bastante, precisamente los muchachos que han tenido dificultades y que los hemos tenido desde el mes de septiembre, han mostrado unos mejores resultados, y ellos mismos son los que han querido seguir. Entonces, para nosotros es una gran felicidad. Tres días a la semana se dedican a estas clases de refuerzo, con profesores y estudiantes avanzados que apoyan como monitores y que cumplen con ciertos requisitos. Han venido con un récord de buen comportamiento, académicamente han presentado excelentes resultados, son muchachos muy disciplinados, y trabajando uno con ellos, uno ve que ellos tienen como esa parte de nosotros, como esa pedagogía para trabajar con los demás. Eso es lo que nosotros primero nos fijamos. No necesariamente hay que ser un maestro, tiene que ser demasiado bueno. Además de tener la habilidad con las matemáticas, en este caso también hay que tener esa posibilidad de comunicar tus pensamientos y que las otras personas te entiendan. Y toda la familia claretiana está comprometida con el aprendizaje de todo el alumnado. Los papás, algunos presencian la clase y están muy comprometidos. Sí, claro, ha habido un par de ocasiones en las que los papás entran porque tienen cierto conocimiento de matemáticas y ellos los fines de semana trabajan con sus hijos. Y hay un par de ocasiones en las que se han sentado allí a recibir la clase, una clase de hora y media. Pues me desempeñé era como un poquito bajoneado en álgebra, ¿no? Entonces yo ingresé y de acorde al tiempo fui mejorando, fui entendiendo más las clases. ¿Cuáles han sido los resultados? Son supermente positivos. Número uno, ellos recuperan la confianza en sí mismos porque de alguna manera sienten que ellos están construyendo su propio conocimiento. Entonces como actores de lo que se está haciendo, ellos mismos realizan inferencias sobre leyes, sobre reglas, sobre estrategias para resolver problemas y mejoran mucho su confianza, que era quizás lo que habían perdido en grados anteriores. Resultados positivos como positivo de parte de la institución es el no cobro de esta intensidad horaria adicional. Son pocas las oportunidades que te dan los colegios de tener estos refuerzos de forma gratuita, en los que tú decides si vienes o no, es por tu bien. Pues eso es mucho mejor que estar en la casa vagueando, haciendo, jugando play, computador. Menos 3X más. Como ven, todo está dispuesto para una buena educación, que algunos, pensando en su propio futuro, aprovechan. Pues a algunos les da pereza venir, otros dicen que quieren venir pero que no pueden. Bueno, lo cierto es que las clases están, los profes están, los monitores también, además del apoyo total de la institución. Como quien dice, todo está fríamente y matemáticamente calculado para que en el colegio El Claret las matemáticas no sean un dolor de cabeza. Lo que necesito es que lleguen a una expresión pacífica.